Amo que me digas que me amas Amo que me robes la mirada, el café por la mañana y despertar entre tus ramas Y me mires de reojos y cometo la imprudencia Que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi alma, dala de plumas, la que amo Por lo que resté de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu voz y el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu voz y el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Juro que amo todas tus carencias Aunque prueben mi paciencia Amo todo si es contigo Amo eso que sentí cuando te vi Entre todo lo que amo No amo nada más que a ti Doy mi alma, doy mi cuerpo Doy mis huesos, te entrego Todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de plumas La que amas Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida 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 Gracias.